Buenas tardes, mi nombre es Lady Cuesta, profesora del Poli. Los invito a continuar con las clases virtuales de bachata, bailes tropicales, danza urbana, danza moderna, teatro y expresión corporal, entre otras. Recuerden seguir compartiendo con sus familias y aprovechar el tiempo para adquirir conocimiento o para mejorar la que ya tienen. Chao. 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 Chao.